bendiciones bendiciones de Dios bueno Dios bueno quiero compartir unos dos versículos nada más que están en Hebreos capítulo tres Hebreos capítulo tres dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de de incredulidad para apartarse del Dios vivo el corazón malo e incrédulo es el que se aparta del Dios vivo y es importante tener mucho cuidado y dice esto está en Hebreos tres doce y dice el trece antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado que tremendo el pecado es un engaño mientras el hombre piensa que todo va a marchar bien la situación se pone difícil cuando alguien peca así es que es importante amados hermanos estar atentos cuando veamos un hermano un poco decaído pues hay que animarlo hay que sortarlo porque el pecado es un engaño ya pecando hay consecuencias el pecado trae consecuencias yo quiero invitarles a meditar en esto le voy a leer dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo cuando el corazón se llena de maldades cuando la incredulidad le invade y fácilmente el engaño del pecado llega al creyente y debemos de tener mucho cuidado Dios les bendiga solamente quise que piensen en eso verdad es necesario que nos exhortemos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado tremendo el engaño del pecado padre en el nombre de Jesús bendice a cada persona que tiene el tiempo para poder escuchar esto porque es tu palabra y yo sé que para nosotros es una bendición tener este sagrado libro donde están las enseñanzas para conducirnos de la mejor manera muchas gracias buen Dios en el nombre de Jesús amén y amén bueno que Dios le bendiga solamente eso quise compartirle en este día gracias por ver el video gracias por ver el video